Continuamos con La Noche En su último anuncio público, Hugo Chávez nombró a Nicolás Maduro como su heredero político. Con el fallecimiento del comandante, el 5 de marzo de 2013, el entonces vicepresidente asumió oficialmente las banderas del chavismo. Asumimos, comandante Hugo Chávez, su herencia. La gran prueba de fuego llegaría para él un mes después con las elecciones presidenciales. En medio de denuncias de fraude, la oposición desconoció los resultados. Según las autoridades electorales y luego de utilizar el aparato estatal a su favor, Maduro ganó por un estrecho margen de 1,49% frente al líder Enrique Capriles. Yo quiero decirle al candidato al gobierno, el derrotado el día de hoy es usted. El chavismo poco tenía que festejar. Con Nicolás Maduro a la cabeza, perdió 600 mil votos en solo seis meses. Y esta es otra victoria, homenaje a nuestro comandante Hugo Chávez. El ungido estaba condenado a vivir bajo la sombra del comandante y hacer uso de la imagen de Chávez, o, de lo contrario, continuaría perdiendo apoyo y gobernabilidad. Chávez está en todas partes. Chávez somos todo. Yo creo que él ha intentado, digamos, cobijarse bajo el aparato simbólico del chavismo. Dentro de sus posibilidades no tiene el carisma ni la verborragia que tiene Chávez. Pero no bastaba con arroparse con la misma cobija de Chávez. La grave crisis de Venezuela, después de 14 años de chavismo en el poder, parecía tocar fondo. El régimen de Maduro debía encontrar una salida al creciente inconformismo social y optó por tomar ejemplo de su antecesor y radicalizar aún más sus políticas en un afán por mostrarse más chavista que el propio Chávez. Yo no sé si más chavista quiere decir más autoritario. Si eso es lo que quiere decir, definitivamente sí. La represión contra los manifestantes en Venezuela en estas tres últimas semanas parece ser prueba de ello. Para marchar en este país se necesita pedir un permiso de acuerdo a la ley. Aquí está el permiso. Es un país que tiene libertad de manifestar. ¿Cuál permiso? Maduro procede a una mayor represión. Estamos viendo una represión inusitada. Las políticas de Maduro, calificadas por la oposición como dictatoriales, lo han llevado incluso a una guerra contra la prensa con mayor intensidad que la era del fallecido presidente Chávez, quien llegó a cerrar Radio Caracas Televisión en 2007. Me van a llamar dictador, no me importa. Voy a hacer normas muy estrictas para que se acabe el amarillismo. Asfixiados por la falta de divisas para comprar papel, al menos una decena de periódicos ha tenido que cerrar en el último año. Medios críticos al gobierno fueron vendidos a empresarios aliados de Miraflores. El apagón informativo terminó por estallar el pasado 12 de febrero con la censura y el bloqueo contra la señal de NTN24 en Venezuela. Estamos conversando en el programa La Noche con Enrique Krause, uno de los historiadores e intelectuales que más ha investigado el devenir de nuestras democracias y sus amenazas, tal como queda reflejado en sus últimos libros, el libro Redentores y el libro El Poder y el Delirio. Señor Krause, vámonos unos años atrás, quizá el momento cúspide de la revolución bolivariana que pregonaba el presidente Hugo Chávez. ¿Cómo era el talante de este hombre que cambió la historia de Venezuela? Bueno, hemos hablado de la palabra carisma. Es indudable que Hugo Chávez surgió en la historia venezolana después del tristemente célebre Caracaso de 1989, porque la democracia venezolana, la ejemplar democracia venezolana que por tres décadas logró crecimiento económico, libertades indudables, que apoyó a la cultura, la democracia del padre de la democracia venezolana, vale la expresión, Rómulo Betancourt, había caído también en excesos indudables de corrupción y también en una desatención a los sectores mayoritarios y pobres del país. Por eso se explica el surgimiento de Hugo Chávez. Al principio contó con el apoyo, no solamente apoyo natural de las mayorías más necesitadas económicamente y socialmente, sino también de sectores medios y aún de empresariales. hubo un golpe de Estado, no hay que olvidarlo, en 2002, y espero que esta no vuelva a ser nunca, menos que nunca ahora, una solución para Venezuela, porque un golpe de Estado jamás es una solución en la vida de un país. En 2002 lo hubo, y ese golpe fortaleció a Chávez, y entonces se consolidó mucho más la influencia de Cuba, la alianza con Cuba. Después, lo que pudimos ver año tras año fue el fortalecimiento de Chávez, por un lado, con el uso de su extraordinario hechizo frente a la gente. Las misiones sociales que estableció, cuya vocación es respetable, lo que yo siempre objeté fue los medios en que se hicieron. No era necesario tomar por asalto totalmente, o incluso parcialmente, a PDVSA, convertir a PDVSA en un Estado paralelo, expropiar la electricidad, expropiar radio y televisión de Venezuela, avanzar en el acoso de las libertades, ocupar el espectro público cada vez más con la figura de una persona. Venezuela caminaba claramente desde la época de Chávez, y lo dijo el propio Chávez, al anacrónico establecimiento de una orden parecida al cubano. De modo que tenemos la extraordinaria paradoja, casi de realismo mágico de García Márquez, de un país que intenta fundar un orden como el cubano, exactamente en el momento en que los cubanos empiezan a abrir su economía y a dar señales de que esa revolución que ha empobrecido a cuatro generaciones de cubanos, digamos, ya no tiene por venir. Todo fue construido sobre la ficción o sobre el error de una concentración total y absoluta cada vez mayor del poder, de la economía, de las ideas y de la verdad pública en manos de una sola persona. Cuando esto ocurre, el desastre siempre es esperable. Y llegó, y llegó en tiempos de Chávez, llegó por la vía de la economía, llegó por la vía del desabasto y a ningún venezolano, a ninguna madre, a ningún joven venezolano, menos aún a los jóvenes que ven hipotecado o secuestrado su futuro, puede escaparse el hecho de que Venezuela, siendo uno de los países petroleros, quizá de los tres países petroleros más ricos del mundo, tenga ahora colas parecidas a las, y desabastos parecidos a los de la vieja Unión Soviética o a los cubanos. Esto es algo que cualquiera entiende. Pero quiero subrayar que el heroísmo de esta hora es el heroísmo de los estudiantes, que fue también el heroísmo que en 2007, y uso y subrayo la palabra heroísmo, fue el heroísmo que en 2007 logró decirle no a Chávez por primera y por última vez. Aquel proyecto en el que Chávez buscaba ya la federación efectiva, formal, entre Cuba y Venezuela. Fue entonces cuando me interesé particularmente por Venezuela, cuando mi pasión por ese país que dio la libertad a tantos países de América Latina estaba luchando por su propia libertad. Sí. Y Venezuela y los estudiantes venezolanos y las madres venezolanas y los manifestantes venezolanos están luchando solos. Quizá, señor Krause, como en ningún otro momento, los venezolanos hoy tienen posturas distintas. Vemos marchas rojas y marchas blancas. Cada uno con ideales tan opuestos como si se tratara de dos países diferentes. En su momento podíamos ver el canal del Estado venezolana de televisión y un canal como Globovisión cuando era independiente y no había sido comprado por dueños afines al chavismo y parecían dos realidades completamente distintas. ¿Esta polarización también fue producto de 10 años de Chávez en el poder? Desde luego. Mire usted, la democracia no asegura tener buenos gobiernos. Un gobierno puede ser malo, puede ser pésimo y la democracia lo único que asegura son básicamente dos cosas. Que al cabo de un tiempo ese gobierno pueda ser sometido al escrutinio de un voto de una elección. Que al cabo de un tiempo que se debe respetar escrupulosamente los ciudadanos vayan a las urnas y digan si aceptan que ese régimen continúe o que los representantes de ese régimen legislativos, locales, regionales, presidenciales continúen o si tienen que dejar el poder. La democracia tiene el primer elemento constitutivo de poder refrendar o castigar a un gobierno. Este principio fue desvirtuado crecientemente por Chávez porque fue acaparando los poderes electorales en particular usando el aparato del Estado para introducir condiciones altamente inequitativas en la elección. Una tras otra. Y sin embargo yo en lo personal nunca puse en entredicho los triunfos de Chávez. yo creo que Chávez triunfaba. Triunfaba en condiciones inequitativas. Triunfaba con el uso abusivo de los medios de comunicación. Pero triunfaba. Sin embargo la permanencia de un solo mandatario en el poder y esto está hasta en la doctrina de Bolívar es nociva para el desarrollo de las repúblicas y la salud de la democracia. Entonces esto es en primer lugar pero lo fundamental sin lo cual no se tiene una democracia son las libertades de expresión y de protesta. Usted puede tener un muy mal gobierno pero ese mal gobierno tiene que respetar el hecho de que los ciudadanos tengan voces que lo critiquen y ese mal gobierno tiene que respetar el derecho de protesta y esto es justamente lo que la prueba a la que fue sometido Maduro y de la que ha salido reprobado. A mí no me alarman la ignorancia escolar de Nicolás Maduro. Ha habido extraordinarios mandatarios en la historia universal que han tenido educación rudimentaria. A mí lo que me me indigna es su ignorancia su pobreza su miseria moral. El no darse cuenta que una casa dividida un país dividido como está Venezuela está reclamando la reconciliación o un diálogo genuino que el llamado socialismo del siglo XXI con sus paradigmas no puede seguir como está y que es absolutamente imprescindible que el modesto pliego petitorio que ha presentado la oposición se cumpla es decir se necesitan restituir las libertades públicas de expresión en los canales de televisión de radio los periódicos tiene que haber voces libertad para que la voz de la oposición se exprese en los medios como se está expresando en las redes sociales y además plena libertad no señor no se tiene que pedir permiso para protestar en ningún lugar esta situación me ha recordado a mí un momento crucial clave y luminoso y terrible de mi generación y de mi país que fueron las protestas estudiantiles de 1968 cientos de miles de estudiantes salimos a la calle a protestar pacíficamente contra un gobierno que era muy similar al de Maduro salvo por el hecho por cierto de que México crecía al 7% en una economía muy pujante aunque también muy desentendida de sus mayorías pobres pero esos estudiantes que marchábamos lo que encontramos fueron los tanques y la represión y hubo centenares de muertos hay que evitar que ese desenlace terrible de México ocurra en Venezuela todavía hay tiempo todavía tenemos que hacer una nueva pausa comercial ya regresamos con esta interesante entrevista este historiador investigador mexicano que conoce con profundidad las democracias de América Latina vamos a ver que están diciendo nuestros televidentes a esta hora en Twitter a propósito de cuál es la fuerza del chavismo sin Chávez leemos los mensajes de los televidentes en el programa La Noche Jaime Amado dice el día que murió Chávez murió el chavismo y Maduro está sediento de poder y disfraza su ambición con el supuesto chavismo también escribe Margarita Rosa Ortiz dice el chavismo fue enterrado con Chávez desde ahí fue castrismo con pseudomadurismo como portada de revista y escribe Eduardo Ferro y dice a Chávez le tenían miedo en todos los países porque era capaz de cualquier cosa hasta de armar una guerra por algo simple momento de una pausa regresamos en unos minutos ya regresamos con La Noche de la Noche de la Noche ¡Gracias!